y bueno hola chicos bienvenidos en estos momentos aquí al canal pues les saluda mega 59 y en esta ocasión muchachos vamos a ver un mod del cual este creo que para algunas personas que les fascina en cuanto a lo que es explorar este minas y estar yendo por aquí por allá haciendo picaciones bueno esa palabra me la acabo de inventar el asunto chicos es que es que este modo les va a ayudar a ustedes a encontrar minerales de acuerdo y básicamente el mod es totalmente sencillo nos agrega este tres brújulas en realidad si una brújula que es este el mineral finder otra brújula que es este el metal finder y tenemos por último el gem finder no bueno en realidad en inglés ya saben es mineral finder no sé metal finder y gem finder no sé así más o menos se pronuncia pero pues yo sé que me entiendes así que en esta ocasión chicos vamos a ver vegas cómo se craftea esto que lo quiero el mod se llama advanced finders abajo en la descripción del vídeo este les voy a colocar chicos este el link del mod recuerden que los links es gracias a minecraft teo que siempre nos está dando no solamente el link del modo o el mole en sí sino que también nos dice oye este mod funciona así que también le pones este otro mod para que sea complemento de acuerdo o si no no les va a funcionar si sigan las reglas o las ubicaciones y si quieren que les enseñe cómo este hacer chicos también en la instalación de los mods pues ahí vamos ahora la crafteación chicos el mineral finder se crea de la siguiente manera en forma de v de tres lingotes de hierro luego en las esquinas inferiores tenemos comparador de resto una brújula en medio y dos repetidores de resto en la parte superior si en las esquinas superior luego tenemos un panel de cristal allí recuerden que también se puede este realizar lo que son encantamientos de acuerdos de dos o tres este de experiencia que nos pide más o menos muy bien y que al mismo tiempo este mineral finder solamente nos va a ayudar a detectar minerales como carbón y redstone de acuerdo más nada termine este carbón y resto pasamos al siguiente metal finder este detector de metal chicos este es crafteo de la siguiente manera bueno es similar en realidad solamente que con oro y en esta ocasión posible vamos a dar buena oportunidad al oro sí y solamente nos va a detectar hierro y oro de acuerdo toda cosita que se pueda meter digamos a lo que es este en el horno así de minecraft de manera vainilla sí y por último tenemos al encontrador de gemas o el gem finder de acuerdo este que se craftea también de la misma manera y con diamantes ahora el panel de cristal puede ser de cualquier color sin cualquier color chicos no sé pero incluso el transparente no hay necesidad ni siquiera de pintar y vamos allá tenemos letreros chicos de las cuales he puesto este nombre a cada uno de ellos y para poder nosotros identificarlo vamos a comenzar ojo en esta ocasión tengan muy en cuenta los siguientes y es muy sencillo utilizar si que desean lo pueden colocar aquí no sé como ustedes quieran si desean pueden colocárselo en la mano de acuerdo como si fuera el escudo si no hay problema mientras tú picas con esta mano pues vas detectando con tu brújula o sea está totalmente increíble o si desean chicos pues este sencillamente lo pueden tener acá en la mano no de acuerdo si es que lo van encontrando aunque yo les recomiendo que bueno para atrás para traspasar esto que tienes en la mano a la letra f no para no estar abriendo aquí y colocando que no hay ningún problema ahora este vamos a vamos vamos a colocarlo con la letra f aquí vamos a usar primero el de pues el que es el mineral finder no como ya les he dicho solamente nos va a detectar si es este hierro perdón perdón si es este carbón o resto no por ejemplo por acá y oro por acá y hierro no nos va a detectar miren miren se acaba de activar lo que es el carro no aquí por ejemplo tenemos carbón por acá vamos a avanzar ojo ojo las agujas se mueven las agujas se mueven por aquí por aquí por aquí debe no 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 por aquí si nosotros nos pasamos la línea pues nos va a decir hey te has pasado es por acá por aquí si nosotros nos movemos un poquito no no se va moviendo entonces significa cuando cuando las agujas se ponen así como locas que es por acá significa que hay por acá abajo carbón entonces nosotros hacemos la prueba estamos en survival y miren hay carbón ahí abajo sí una vez más las agujitas acaban de encontrar lo que es el carbón y básicamente tú lo puedes picar hoy vamos a la siguiente la siguiente es resto en la resto así es que hay este mineral es este de dos tipos este se activa de las dos agujas no hay problema ojo si son del mismo tipo o sea que hay carbón y más allá hay carbón no se activa si sólo se va a activar sólo de un mismo tipo de material si por ejemplo aquí resto ya se acaba de activar el rojo lo mismo chicos vamos a identificar ti y por aquí por aquí por aquí identificando aquí hay resto de acuerdo bueno yo ya he colocado a los minerales obviamente estamos usando solamente para el ejemplo no por aquí detecta y vas caminando y te dice que está por aquí está por aquí 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 donde señala tu cross aire y aquí hay oro muy bien algo que se me hace de noche siempre esto es bueno por lo menos no está nevando ni nada por el estilo muy bien chicos y solamente tiene utilidad de esos dos no si desean poder podemos seguir aquí en la pizazuli en esmeraldas en cuarzo y por último pues el de diamante no no hay ni en ninguno de ellos este digamos detección solamente hay en lo que es reston y carbón vamos a la siguiente la siguiente sería chicos nuestro y nuestro metal finder es más pueden tener las dos a la mano como te quedas pero vamos a vamos a dejarlo hay un momento sí vamos a colocarlo con la letra f y la letra este el metal finder ya saben chicos nos va a ayudar a detectar lo que es el oro y el hierro de acuerdo ahí estamos ahí es más se acaba de detectar 2 se acaba de detectar 2 el oro está literalmente aquí hierro mira 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 me acaba de detectar hierro pero por donde me acaba detectar hierro el hierro hasta acá porque porque me está detectando hierro por acá a ver espera 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 me está detectando hierro es que acaso habré puesto hierro este es oro y puse hierro por equivocación bueno ves 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 fíjate fíjate no es broma chico en realidad lo sé para que ustedes mismos se den cuenta acá también hay hierro y también acá hay oro ven se activan este de la siguiente manera y ojo acá también este nos activa el oro si se dan cuenta el hierro que está allá y el hierro que está acá al hierro de aquí se desactiva y se activa este el más cercano si nos saltamos más se activa el de acá no obviamente hay más que arroyo de esta manera también nosotros podemos verlo no acá hay hierro se activa también solamente en el hierro no y así tal cual ahora los demás minerales pues no solamente es oro chicos y como les estaba diciendo oro y hierro el hierro el hierro la lengua la lengua tío muy bien chicos y lo último que tenemos vamos a hacer la prueba con el gema finders obviamente éste ya hemos visto ya el gema bueno o el encontrador de gemas o el detector de gemas como quieran llamarlo obviamente no va a detectar este los otros que ya han sido utilizadas con los otros equipos este este detector de gemas y nos va a detectar cuatro este materiales que nos va a detectar la peja soli de acuerdo que bueno ya no lo voy a abrir ya por el tema del tiempo nos va a detectar esmeralda chicos algunas cositas muy importantes no vamos a presionar la letra f para cambiar eso y nos va a detectar esmeraldas si nos va a detectar cuarzo ojo cuando estás en el nether también funciona en el nether megas también funciona en el nether y nos va a detectar chicos diamantes bien de esta manera pues básicamente tú vas a poder este pasear de la recuerden que no es tan op pero si es como una especie de ayudita no oye mira está cerca y para que no se te escape mientras estás minando no ahora tienes que tener en cuenta que esto también tiene este digamos como un tiempo de de uso no impresionas la tecla clic derecho también te lo pones en la cabeza sabías eso bueno no puedo no puedo hacer este mirar a lo que hay arriba por las vistas pero estoy más que seguro que si tú lo utilizas con un amigo vale la redundancia sería totalmente chévere porque tu amigo va a estar viendo tu cabeza decir hey si sigue para adelante no no que yo te veo ahora a ti y también nos va a ayudar a no tenerlo tanto en la mano sino este más bien hasta a tener nuestras cositas aquí en la mano y pues esto lo usarías como como casco no mira en realidad sí sí hace si hace chicos este la la detección si se dan cuenta no acabo de agachar la cabeza y si y si hace la detección si es que un amigo pues nos ve no desde desde arriba no oye que hay hay por ahí donde estás no cosa que si uno está aquí otro está aquí en una cueva arriba o abajo no sé y mira oye al frente tu vida y etcétera no se pueden pasar la voz bien chicos espero que este mod les haya gustado y no vamos a irnos antes sin los saludos de acuerdo los saludos van de la siguiente manera en el vídeo anterior pues me han hecho comentarios muchachos y me han dicho por ahí que envíe saluditos así que megas va a enviar saludos dice hernández baladez extrañé megas qué bueno que volviste hombre muchísimas gracias crack ok siguiente de loners oh tío nicolás dice oh en hora buena crack en hora buena parcero dice no parís afk volvió claro que sí hemos vuelto chico ellos van y torres dice mega soy tu fan te sigo desde el milenario hombre me puedes mandar saludos claro que sí yos van y torres un saludote grande hombre crack y jesús linares nos hace una pregunta hola una pregunta el mod de decocraft del vídeo que hiciste desde hace un año sirve para hacer o para computadora solamente sirve para para computadora chicos y si me han estado pidiendo cositas que oye megas por favor este trae también para minecraft pocket edition no sea para celulares y voy a estar viéndolo chicos porque lo que trato de hacer es traerles todo así como de buena calidad no bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo compártanlo con la people que necesita oye hay que agregar este mod al server no sé ahí díganlo todo y nos vemos muchachos hasta la próxima chau